Muy buenas a todos, soy DeathFate y os trago un nuevo video comentario para StarCastTV Y tenemos un partidón entre Stork contra Rush Tenemos en la parte inferior izquierda del mapa, de color rojito, tenemos a el Protoss Stork a SonbionGoo Y en la parte superior izquierda, de color marroncete, tenemos a nuestro amigo Rush Que Rush, la verdad que no recuerdo como se llamaba, os lo puedo decir rápidamente si lo busco En la licuipedia que seguro que sale Y creo que Yu Jung Jin o algo así, es Yu Jung Jin, es el nombre de Rush Y bueno, el mapa parece ser Fighting Spirit y por lo que estoy viendo también podría ser Polipoi Depende un poquito, se parecen mucho a mi, cuando juego ladder y no me fijo que mapa ha tocado A veces pues tengo que mirar y en esta base de aquí se ve rápidamente si hay un gas o no Pero, o sea, con el gas se puede ver que mapa es, pero en las otras mapas te cuesta un poquito más Que parece ser que la rampa está aquí, así que es Polipoi Y bueno, tenemos aquí el Gateway por parte de Stork que está siendo con lo más normal es sacar Gateway y gas Ya sabéis, más o menos a sacarle el lagate, al 12 normalmente se pone el gas Por parte del Terran está poniendo aquí el depósito y lo normal aquí parece ser que va a ir a Barraca Fast Span Porque bueno, en este mapa, que es como digo Polipoi, se puede hacer una especie de bloqueo con la Barraca Aquí juraría que pones aquí un depósito y luego pones por aquí el Command Center Y te queda una barrera en la que el Siloth tiene que dar toda la vuelta por aquí Mientras que si tú pones el depósito, creo que es ahí justo, ahí, vale, es decir a la derecha Tu Marine puede pasar entre medias y el Siloth tiene que hacer toda esta vuelta y cuando llega por aquí Pues tú sacas el Marine por acá, etcétera, entonces es muy muy difícil de atacar Vemos que está jugando sin gas el Terran y por lo tanto quiere poner expansión rápida Y por parte del Protoss lo he dicho, tenemos el gas al 12, luego el Aglacore Y está sacando un primer Siloth, ahora voy a sacar el pilón porque en algún momento lo pondrá por aquí Igual que se tiene dos probes en el gas por ahora Esto es algo que también hacen un poco los Protoss, luego lo meten después del pilón Para de esta manera cuadrar un pelín el tema del mineral Y bueno, aquí tiene la fortuna de ver rápidamente Stork lo que está en su rival Así que va a poder ir a molestarle con el Proof Aquí tiene que tener un poquito de cuidado RAS de que no le maten el trabajador Este Proof parece que no, pero los coreanos lo migran súper bien Y como vemos ya, está dejando ahí a 20 de vida al STV de RAS Que va a poner ahí el depósito, como os comentaba, ahí está Con esto es una barrera que por aquí no cabe nada Por aquí cabe el Marine pero el Siloth no Y entonces pues puedes pasearte de una para otro Sin problema ninguno de que el Siloth te mate Aquí tendría que haber un Siloth que dé toda la vuelta por aquí Y otro por aquí para tratar de encerrar al Marine en esa posición Pero aquí ya está llegando el primer STV del Protoss Tenemos aquí un probe también intentando quitar un poquito de vida aquí a los trabajadores de RAS Pero tampoco ha conseguido demasiado Y el Siloth que llega a la parte principal Ahí vemos como le pega a RAS Cuidado porque ahí tiene que irse para atrás Pero como veis aquí ya el Siloth no cabe Va a intentar matar el primer STV Consigue matar el primer STV, bien hecho por parte de STOR Que se ha llevado uno de gratis El Terran que va a entrar por aquí para ver si hay expansión Por ahora veis que no hay expansión Y si entra a la base principal Va a poder ver que está haciendo Dragon y Dragon Range por ahora El rival Así que bueno, tiene una ventaja considerable en el Command Center RAS Ya que lo tiene casi ya terminado Bueno, es en el casi ya terminado Y el Protoss todavía no ha empezado a hacer su propio nexo Pero cuidado porque llega ya un Dragon muy rápido El Bunker todavía no está terminado, le queda un ratito Así que aquí RAS está sufriendo bastante El Acos y el Rival Consigue matar el Pro de la parte alta con el Trabajador Y parece ser que el Dragon está cayendo Pero ha matado un montón de Marines Va a tener que sacar varios más RAS Así que bueno, creo que ha merecido la pena este Jarras de STOR El RAS todavía le va a buscar un poco en plan Oye, fuera de aquí Que te estoy viendo Pero ya cuando llegue el segundo Dragon no va a poder hacer mucho Tenemos ya por fin la primera fábrica por parte del Terran El STOR que está buscando plantar aquí ya Debería poner el nexo Vamos a ver por qué Aquí ya tiene los minerales Sería lo normal que lo pusiera ya aquí STOR El STV de RAS que se cuela otra vez Va a poder ver perfectamente este nexo Y una vez que se ve el nexo se da la vuelta Y aquí lo normal es que el Protoss haga la robo ¿Vale? En algún momento va a plantar una robo Eso es un pirón creo No, es una Citadel Citadel of Adum por parte de STOR Que parece que quiere hacer un drop de DT Aquí es la Citadel Robo y luego el archivo de Templarios Para tratar de colar un DT drop al rival Que si no tiene el scan o no tiene detección Le puede costar muy caro Vemos aquí RAS rápidamente poniendo la Machine Shop Y aquí atacando el Protoss para obligar al Terran a reparar Vemos también un STORPOR STORPOR rápido por parte de RAS Que parece que hay que hacer un VULTUR DROP Y bueno, reparando aquí el BANKER Aquí sacará un primer tanque casi seguro Para poder defender la parte delantera Y luego empezará probablemente a sacar minas Con los VULTURES Y algún VULTUR más Ahí no, pues tenemos el Sitchbox rápidamente Y parece ser que le toca defender un ratito aquí a RAS El Protoss que ya tiene casi terminado su propio nexo Y vemos aquí como veis la robo Y también el archivo de Templarios Esto es un poco el orden ¿Vale? Es citar el robo y luego archivo de Templarios Sacar la Satell Tienes que tener doble gate ¿Vale? Importante para que cuando se termine el Satell Poder tratar de colar doble DT Y bueno, el Terran aquí reparando con cuatro trabajadores Uno por Draon Mientras tenemos en la base principal aquí arriba El Supply de Pot El Addon para poder hacer el Drop más adelante El primer tanque a puntito de salir La barraca que se posa Y bueno, aquí RAS como veis reparando Pero el número de trabajadores que tiene el Terran Es muy superior al del Protoss Ya que tiene un buen rato ya Esa expansión terminada Y aquí va a tener que poner el tanque el Terran Pero tiene que tener cuidadito de donde lo pone Porque si lo ponen muy cerca Te lo pueden intentar matar Vemos ahí que lo pone en la parte trasera Intentando hacer que las Draons Si atacan se acerquen al Bunker Y aquí ya Stork se tiene que ir para atrás RAS que deja de reparar el Bunker Y RAS que va a mover Le parece ser este tanque Lo pone un poquito más atrás No le gustaba que estuviesen tan cerca Aquí ya es muy difícil que las Draons lleguen Y bueno El Terran que planta Engineering Bay Empieza a sacar su Vulture con velocidad Está sacando también el Dropship Para poder hacer el Drop Pero el problema es que ya dentro de nada Va a venir la Sattel de Stork Que vemos ahí que se está terminando Y también los doble DT Vemos que el timing es casi perfecto La Sattel va a llegar justo para recoger a los DTs En cuanto salgan Y va a meter los dos Así que perfecto el timing de Stork Al 6.36 como vemos ahí Los dos DT dentro Y va a intentar dropear aquí Y cuidado porque hay detección cero Por parte de RAS Tiene que poner una torreta ahí Pero ya Y o aquí si no La pone ya Torreta perfecta de RAS Tiene que poner otra torreta ahí también Perfecta también la otra torreta Y parece ser que le va a dar Tiene el tiempo justito a RAS Aquí para defender Vemos además que acaba de mandar El tanque para atrás A minuto 7 aproximadamente No se fía de que pueda venir Este tipo de jugada Y tenemos ya la torreta terminadísima Y va a recibir con los brazos abiertos Esta Sattel de rival Tiene la torreta terminada Así que Stork como mucho Podría intentar atacar Pues por esta zona de aquí Ahí tiene otra torreta más Cubriendo todo Y perfecto El juego de RAS Que creo que ha defendido Muy pero que muy bien todo El drop que vemos que Bueno perdona Porque me he perdido Creo que un poquito El drop de RAS Pero no ha hecho demasiado daño Tampoco Vemos que estas dragonas Han conseguido Bueno tiene una kill cada uno Así que Bueno A ver que pasa A ver que pasa Porque parece ser que El Pero no me he enterado No me he enterado De que están haciendo el drop Puede ser Defi Te tienes que enterar No me echéis la broca Por los comentarios Defi Muy mal Y bueno El El Terran que ha defendido Con mucha garantía Estas tres torretas Le garantizan prácticamente Deber a cualquier DT Que se le cuele Quizá podría intentar Colar un DT ahí Pero yo creo que ahí Tampoco podría Meterlo Tenemos el dropship ahí Por ahora un poco parado Y va a intentar colar el drop Stork que busca el daño Pero Ahí quizás Es el único punto En el que En el que puede Tirar el DT O ahí La armoria está a tiro Eso sí La armoria está a tiro Así que cuidado Porque esto es importante Va a conseguir retrasar la armoria Ha conseguido matar la satel Así que esos DT están Totalmente con danos Ya que el scan está casi a 50% Pero Ha conseguido retrasar la armoria Y el gas también se lo puede llevar Bien jugado por parte del Del protos Desde ahí se podría atacar Cuidado porque intenta Meterse demasiado con el DT Y cae rápidamente Yo creo que hubiese podido matar El gas y atacar desde ahí Pero No lo ha hecho Y bueno Tenemos aquí el protos Tratando de mantener Un poquito encerrado aquí Al Terran Pero Ras por ahora Creo que ha defendido muy bien Aún así Si hemos tenido trabajadores Tenemos 47 por parte del protos Mientras que Ras solo tiene 39% Así que algo ha ido un poco mal Ahí en la base del Terran Que no ha conseguido mantener Aquí la producción de trabajadores Y vemos como poco a poco El protos está ganando ventaja En economía Aquí tenemos todavía la Sattel Con un Vulture Que se va a colar Directamente en la parte baja Vamos a ver si consigue matar algo Todavía no hay ni un solo cañón Vemos aquí el árbitro de tribunal Ya por parte De Stork Ahí le colan el Vulture Y el Dropship Que va a tener que largarse Porque las dragones Están ya llegando Y bueno Creo que una buena vía Escapes sería por aquí Justo Dropeas el Vulture Y te escapas con el Dropship Incluso No puedes ni dropear el Vulture Si no quieres Ahí no lo vas ni dropear Y bueno El Terran Que sale al ataque Lo está viendo todo Con este observador El jugador protos Así que flanquea Por la parte derecha Con varios dragones Va a preparar otras también Por aquí Y muy bien con ese observador Viéndolo absolutamente todo Y cuidado porque le van a pillar Le van a pillar Le van a pillar Vamos a separar un poco la cámara Para ver un poco la acción Y ahí pone los tanques En modo asedio Pero ha conseguido matar un tanque Rápidamente Por un par de dragones Bien jugado por parte del protos Que creo que siempre conviene Matar un tanque por un dragón Siempre que puedas O por dos incluso Y ahí consigue tirar al observador Para que no le vean más Ahí trata Stork De cortar refuerzos Ahora como veis Y mantener este push del Terran Solo en esta zona de acá Así que aquí Horras Dar a vuelta con todas las unidades Por esa zona de allí O como vemos Intenta cortar estas unidades Que estaban ahí Tratando de matar los refuerzos Y parece ser que consigue Matar otro dragón más Por las molestias Bien jugado por aquí Limpiando minas Pero cuidado porque ha caído Una mina muy potente Stork que se equivoca Y sigue avanzando Entonces el Terran al ataque ¿Dónde está el árbitro? Todavía no lo tiene ¿No? Todavía no tiene el árbitro Lo está haciendo Si lo está haciendo Pero mirar que acaba de empezar A hacer el árbitro todavía Queda un buen ratito Y ya empiezan a ponerse Esos tanques En unas posiciones Muy 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 difíciles Son así Intenta atacar el Jairon Como veis el protos Tiene algún silo también Manda también algún probe También aquí al ataque Para tratar de molestar Entiendo Vemos ahí como Manda los probes también Para tanquear Ya que sabe que está en problemas Y Ras que parece ser Que con este push Conseguía Consigue ganar la ventaja Stork que da el chichi Así que era muy buena partida La verdad Muy bonita de analizar Porque Bueno Si os dais cuenta Ras dejó de sacar Trabajadores más o menos En el 41 Para preparar un push Con un total De 6 fábricas Fueron Hizo un ataque Bastante Bastante molesto Sabía él Que le habían cancelado La Ugrade Así que no iba a poder Quizás tener mucho El late game Y Stork Que No consiguió hacer daño Casi casi con los DTs La defensa de Ras Fue prácticamente perfecta Y A partir de ahí Intentó con esa Tercera base Tratar de volver a la economía Pero justo Cayó un poco En las garras de Ras Que prepara un push Justo esperando este juego Del rival Así que nada Hasta aquí el video comentario Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado Ya sabéis por favor Dadle un like muy grande Suscribiros aquí a Starcast TV En español Ya sabéis que de vez en cuando También tenemos algún somach Y demás Y por favor Pensaros Darle también al botón de unirse Hay membersías super baratas Y que apoyan muchísimo A Cruiser A Starcast TV Así que nada Hasta aquí el video comentario Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima